Te abrochas las zapatillas y compruebas cuidadosamente que llevas todo en la mochila Las pociones, las pokeball, el mapa, el reloj Cierras los ojos, respiras hondo y das tu primer paso Sabes que es un lugar misterioso Pero no hay nada en la vida que te empuje con más fuerza que las ganas de salir de casa Y empezar a explorar cada rincón de este mundo Cambian los años, las épocas, las circunstancias Pero el sentimiento es el mismo Aquí soy libre y tengo muy claro cuál es mi sueño Que solo es un juego Es una forma de crecer y de entender que cada día debes ser un poco mejor que el anterior Que debes darlo todo por tus compañeros Que vivir es una cuesta arriba en la que si no vas cada vez más rápido, caes Y que para llegar lejos, debes esforzarte y darlo todo Y aun cuando pienses que ya es suficiente Siempre habrá un reto aún más grande por el que debas luchar Cada paso te lleva a una nueva aventura Con cada encuentro descubres a un nuevo rival o a un compañero Esta es tu historia Guardas partidas, sueltas la consola y tu imaginación sigue funcionando Sigue siendo ese niño que aspira a escribir su nombre en el hall de la fama Esto es ser entrenador Pokémon Esto es ser entrenador Pokémon